Esto empezó como un juego y no sabemos cómo sucedió Ninguno buscaba algo serio, pero te probé y me envició Solo quiero estar contigo, me dicen antisocial Yo no quiero pariciar, sabías que me iba a enviciar Solo quiero estar contigo, me dicen antisocial Ya no quiero pariciar, sabías que me iba a enviciar Pa' donde vayas yo te sigo, esto no es algo normal Y aunque digan que está mal, lo que hablen no me va a importar Que no me llamen, que no me escriban Aunque lo traten no va a haber quien me consiga Nadie toca, solo mirante, quiero solo a ti Me puse selectiva y tengo a varios, pero aquí te escojo Y si me miras rápido me sonrojo Y si me tocas, baby, yo me mojo Mírame a los ojos pa' que veas que yo estoy pa' ti Vámonos de aquí, si no estás a mi lado No quiero ni salir, solo me meto en las redes Pa' ver tu perfil, hoy el cuarto del hotel lo quiero destruir Estoy contigo, sin pausa, yo sigo Yo te quiero conmigo en mi casa Siendo más que amigo Solo quiero estar contigo Que me digan antisocial Ya no quiero pariciar Sabía que me iban a enviciar Pa' donde vayas yo te sigo Esto no es algo normal Y aunque digan que está mal Lo que hablen no me va a importar 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 No me va a importar